Lo que hoy nos tiene en casa, ya sabemos todo de lo que estoy hablando, vapulea a cada país del mundo y el país hermano Ecuador no es la excepción. De hecho, la ciudad de Guayaquil se está viviendo momentos muy dramáticos. Se ha registrado la presencia de cadáveres en las principales calles de la capital, dejando al descubierto varias cosas. Primero, que sus servicios de sanidad están colapsados. Segundo, esto solo podría empeorar la situación y propagarse por más terreno y abarcar más gente. El gobierno en respuesta aseguró que están buscando la solución para almacenar adecuadamente a estas personas, que según las palabras del vicepresidente están buscando darle sepultura digna y a su vez no dan los números reales sobre lo que está pasando. Ahora me pregunto, si no dan abasto y no dan números reales, ¿con cuántos casos se están enfrentando? Pénsalo, para colapsar el sistema sanitario de un país. Algunos afortunados se encuentran en hospitales y otros caen en las calles. La situación se salió de control debido a que el poder ejecutivo, días atrás, tomó muy malas decisiones, según estaba leyendo en algún que otro portal de ese país. A continuación verás videos que exigen que quien lo vea tenga discreción y no son aptos para menores. No la quieren atender, qué pena. La 11 y 4 de noviembre. Una persona en el piso, ve. Ha muerto en el piso. Ay, pobrecito. Está en el piso tirado. La gente ya comienza a morir. Bien, Colón y Malecón, sí. Colón y Malecón, en el Alejandro Mancón. Y ahora sí va. Totalmente cansado de esperar aquí en las autoridades, por lo menos, para que cojan y puedan hacer algo. Para que lo puedan tratar de recoger y ayudar. Porque en vez de nosotros estar adentro de la casa, ahora totalmente estamos afuera. Y totalmente el cadáver lo tenemos adentro. Porque tenemos cinco días esperando. Lo hemos cansado de llamar al 911. Y lo único que los cogen y los dicen es que, por favor, que ya esperen. Que ya lo están solucionando. Y están coordinando. Que esperen unos minutos, que esperen una media hora, dos horas. Pero ya estamos cansados de esperar. Miren, lamentablemente, como tenemos nuestro cadáver aquí. Ya son cinco días. Ya tenemos inconvenientes con los vecinos. Esto que está botando aquí, lo que es el cadáver. Aquí igual tenemos una vecina, de que ella totalmente... Son los olores que emana el cadáver, señores. Que ya no se resisten. Y también hay vecindades donde tenemos personas de mayor edad. Yo tengo a mi madre de 80 años que también está con problemas respiratorios. Es una niña de dos meses. Y estamos así, preocupados igual que ellos. Porque, imagínense, que va a tener que sacar el cadáver acá, al portal o a la calle. No lo queda de otra más alternativa. Que si no, por favor, no lo pueden ayudar de esta manera. Coger y sacar el cadáver. Aquí es lo que es la parte afuera de la calle. Para poder coger y tomar otras alternativas. Dicen que no pueden venir y llevarse el cuerpo de aquí. Que hay que esperar un día más todavía con el cuerpo aquí. Abandonado en la vereda. Que no hay ambulancias disponibles en todo Guayaquil para que puedan retirar el cuerpo de aquí. No hay ambulancias. Uno no se puede morir ahora. Porque esto es lo que... ¿Maldé? Yo voy a estar trabajando. Con ese cadáver y ese pobre guardia le toca trabajar con él a tres metros. En la ciudad de la Kennedy. Otra cosa que me pregunto es... ¿Está tan mal el gobierno ecuatoriano que hace esto con su gente? Esto de haber cadáveres en las casas y en las calles que no puedan ser llevados como se debe a una morgue o lo que fuere. ¿Ustedes qué opinan? Y miren que por más que me esforcé no encontré ningún dato real de los números que afectan a este país. En fin gente, espero que ellos puedan encontrar solución rápida a un problema que tenemos todos en común en el mundo. Y bien, mis plebeyos y plebeyas hermosos y hermosas, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si es tu primera vez en el canal, pegale una manita arriba a todas las cosas que ya sabes que tienes que hacer. Y pegate una vuelta por el canal que seguramente alguna que otra cosa te puede gustar. Como así, pegarte una vuelta por www.territoriorock.com En donde vas a encontrar mucha info con respecto al ambiente del rock y metal, si es que te gusta. Como al canal también de YouTube, pegate una vueltita que seguramente algo te va a gustar. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal del Justy y nos veremos en siguientes videos. Bye.